Esta es la voz experta. Un gran auditorio que nos escucha y bueno, como es de acostumbre, pues tratamos de dar una opinión únicamente acerca de datos concretos, de situaciones que están pasando en el país, de la manera más objetiva y como nosotros entendemos las cosas. Primero agradecer a toda la gente que nos acompañó en estos tres años que estuvimos en la legislatura, en la 55 legislatura, creo que fue una legislatura histórica, al final del día el tiempo pone a cada quien y ubica las situaciones en su justa dimensión. Creo que fue una legislatura que supo ser contrapeso del gobierno en turno, que también, dicho sea de paso, pasará a la historia y será juzgado por todos. En mi opinión y de la gente que tengo yo cerca, no nada más de mi partido, sino de otros partidos, incluyendo del suyo, de Morena y alguno del Ejecutivo, pues pasar la historia tal vez como el peor que ha habido. Y creo que la legislatura en la 55 tuvo una representación de más de 10 fuerzas políticas y sin embargo supimos en los momentos más complicados tener cohesión, un factor de unidad que nos permitió hacer muchas cosas. Además, podría hablar de un fondo de infraestructura que ayudó a municipios a ver obras realmente, una reforma al poder judicial que creo que lo fortalece, un aumento significativo a la prerrogativa de la universidad al 5%, que tenía muchísimas legislaturas fueron y vinieron y no se había podido dar y ahora está ahí. Es una, desde luego, una gran responsabilidad para los diputados que vienen y para, desde luego, el gobierno que viene, pues seguirlo aumentando, porque la universidad necesita muchísimo del apoyo de todos. Ahora que acaban de pasar los exámenes, pues nos damos cuenta de la demanda que hay de estudiantes y muchos muy buenos estudiantes, en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, que sacan por arriba del ocho, pues no pueden incluso entrar por la demanda. Y, bueno, la universidad seguirá necesitando de sus diputados y seguirá necesitando de todos para poder crecer. Entonces, haciendo un balance, yo creo que, y a resumidas cuentas, te diría que la legislatura, que a partir del último día de agosto, pues quedará en la historia fue un contrapeso para el Ejecutivo, niveló, reguló la división de poderes entre el Legislativo, el Judicial y, desde luego, el Ejecutivo, y dio cara, se plantó bien ante, pues, muchísimas situaciones que pasaron, presiones y demás. Creo que pasará a la historia, a reserva de que al mismo tiempo nos ubique en nuestra justa dimensión, como eso, como un excelente contrapeso, un contrapeso real, más bien, con el Ejecutivo. Y, bueno, pues, agradecer, desde luego, a toda la gente, a la ciudadanía, que la verdad es que le apoyó mucho a esta legislatura, encontró eco a muchísimas de las demandas que se dieron. Desde luego, como en todo, bueno, pues siempre se espera hacer un poco más, siempre hay asignaturas pendientes, siempre hay proyectos que no se realizaron, pero, bueno, pues, al tiempo. Hay diputados que ahora han sido reelectos por su trabajo, muchos de ellos, y eso también habla de que, pues, el trabajo fue bien valorado, les hizo mucho éxito a ellos, y a los próximos diputados, igualmente al gobierno que ahora está por iniciar lo que necesita Morelos, pues, es unidad, lo que necesita Morelos es construir, y Morelos necesita, desde luego, que mucha política, viéndola como ese medio para poder encontrar consensos, para poder elevar el diálogo a un muy alto nivel, para recobrar la mesa de gobernabilidad, que antes se tenía una mesa integrada, por todas las fuerzas políticas, en una expresión de ideas únicamente, no se trata de marcar la agenda, ni mucho menos, para eso tenemos nuestro sistema, tal como es un sistema donde radica la mayoría de la fuerza, o más bien una fuerza, pues, que no hay en otros sistemas, que es en el Ejecutivo, nuestro sistema es presidencialista, no es parlamentario, entonces, esa carga de decisión la tiene el Ejecutivo, en nuestro caso, en el de Morelos, pues, el gobierno, la gobernadora, y no se trata de marcar la agenda a través de esa mesa política, pero sí de recoger, pues, las ideas, ¿no? Este país lo que menos necesita es centrarse en un sistema autoritario, sino todo lo contrario, recibir las opiniones, las ideas, las reflexiones, si se pudieran, de todas las fuerzas políticas, y lo que menos necesita Morelos es seguir dividido, Morelos se dividió en estos seis años entre la gente que no era de Morelos, pero que tampoco quería Morelos, que vino a Morelos únicamente a hacer negocio, y que seguramente nunca más regresará, y muchos morelenses que no tuvieron cabida, no en un gobierno, sino en esa expresión de ideas. Entonces, va a ser muy importante que este gobierno, que va a entrar a partir del 1 de octubre, pues, vuelva a dar esa posibilidad. Hay figuras muy importantes en la administración, que seguramente les llamarán al diálogo, y conocen muy bien la política de este Estado, la conocen perfectamente bien, morelenses con mucha capacidad, y, bueno, pues, desear lo mejor. Así que, únicamente nos queda agradecer, seguiremos nosotros dando nuestras opiniones ahora desde otro punto de vista, le seguiremos informando en lo particular, que es lo que, desde dónde estaremos trabajando, siempre en favor de Morelos, ahora con, pues, la posibilidad de estar desde el Senado de la República, haciendo gestión y apoyando siempre en bien de nuestro Estado, pero sí quería yo agradecer a toda la gente que nos apoyó en estos tres años, y que nos sigue apoyando, y, bueno, seguiremos en comunicación a través de este espacio tan importante, cual agradezco a Radio Fórmula, y a su director Rafa Pérez, a ti, Tere, y a toda la gente que hace posible este programa. Muchas gracias. Y, bueno, ahora desde otro lado, con un punto de vista tal vez más amplio, pues, seguiremos opinando lo que pasa en Morelos y en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y sobre todo le agradecemos que usted nos dé a conocer, pues, estos puntos de vista que se tienen de lo que se vive, y también, por supuesto, del trabajo que hizo en el interior del Poder Legislativo. Muchísimas gracias, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti, Tere, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Es Elia Simpolanco Saldívar, la voz experta de todos los jueves.